Hola, hola. ¿Tienes malestares intestinales y padeces de ello y no sabes cómo solucionar el problema? ¿Quién no ha padecido en algún momento de gases, flatulencia, gastritis, dolores o molestias intestinales, hinchazón, diarrea o estreñimiento? Casi todo lo hemos presentado en algún momento de nuestras vidas. Y si ocurre, de vez en cuando, puede ser porque comimos algo que no nos cayó bien, perdón, pero si esto se repite consecutivamente y ocurre varios días a la semana o por varias semanas, debemos buscar la causa y manejarlas a tiempo. Es vital. Hay personas que son intolerantes a la lactosa, al gluten, sin ser celíacos, presentar enfermedades celíacas, fibrosis quística o intolerancia a la proteína de la leche de vaca. Esto se le llama síndrome de mala absorción y esto se maneja puntualmente dependiendo de lo que lo causan. Hemos escuchado sobre el síndrome de intestino irritable y es la forma más crónica de molestia estomacal que empeora con el estrés. Incluye cólicos, dolores abdominales, hinchazón abdominal, gases y suelen alternarse con estreñimiento y o diarrea. La gastritis también puede causar molestias intestinales a largo plazo y esta puede ser causada por sensibilidad alimenticia, mezclas inadecuada de alimentos, uso frecuente de ciertos medicamentos, exceso de alcohol y por infecciones bacterianas. Esta última se trata con antibióticos que por lo demás puede cambiar tu estilo de vida, ya que también el antibiótico a pesar de sanarte también puede causar cambios en tu flora bacteriana. Así que importantísimo cuando se tome antibióticos, tomar antibióticos con probióticos para regenerar la flora bacteriana de una vez. La flora bacteriana, ya lo hemos explicado, es el conjunto de microorganismos o bacterias que viven en nuestro intestino. Su función es defender al organismo de bacterias, virus o enfermedades y busca el correcto funcionamiento de nuestro sistema digestivo y colabora con la producción y la correcta absorción de los minerales. Al conocer el papel de la flora bacteriana, todos los malestares que se pueden presentar en nuestro intestino y sistema digestivo, lo primero que debemos hacer siempre es cambiar nuestra manera de comer. Nuestra comida debe ser nuestra medicina. Debemos asumir como estilo de vida una dieta rica en fibras naturales, vegetales, verduras, frutas, frutos secos y cereales integrales. Con esto estás alimentando a la flora bacteriana de forma saludable. Si no tienes este hábito, debes agregarlo a tu dieta de manera progresiva y evita alimentos con grasa saturada que lo que hace es darte flatulencia. Debes tomar suficiente agua, entre 6 u 8 vasos al día recomendable, 2 litros. Esto facilita la digestión, facilita a que tu intestino esté lubricado y aparte de eso hidrata al organismo. Así que es fundamental tomar agua. Consumir grasa no saturada. El aceite de oliva es uno de los más recomendados por sus propiedades antioxidantes y reduce la inflamación. Importante, evitar las harinas refinadas y azúcares. Esto altera a la flora bacteriana y aporta muchas más calorías, favoreciendo el aumento de peso. Evitar el consumo de carnes rojas. Estas fomentan el estreñimiento y tienen un alto contenido de grasa insaturada que no favorece en lo absoluto a la flora bacteriana ni al sistema cardiovascular. Ok, evita la comida chatarra. Esta es muy baja en fibra e incrementa la inflamación. Solo debes imaginar que tu cuerpo es tu cuarto, es tu templo y que no es el bote de basura. Dale al cuerpo alimentos de calidad que vengan de lo natural. Piensa en el beneficio que le dan a cada uno, o sea, los beneficios que le dan esos alimentos a tu cuerpo, a cada una de tus células. Yo siempre les busco hablar de una alimentación consciente, de una alimentación vitalista, una alimentación que nutra tu célula, que te nutra a ti. La célula es la unidad más inteligente del universo y si nosotros nos comunicamos con ella en nuestros pensamientos y en nuestros alimentos de manera inadecuada, sencillamente se desarrolla la enfermedad. Así que a cuidar nuestra flora bacteriana, a cuidar nuestro intestino. No tenemos por qué padecer de malestares intestinales. A decidirse por su salud. Nos vemos en un próximo Instagram TV. Bye, bye.